Esta receta con berenjenas está buenísima. Se prepara en menos de 30 minutos y se ha convertido en mi favorita. Ya no como berenjenas de ninguna otra manera. Empiezo cortando dos bolas de mozzarella fresca en rodajas y hago lo mismo con la berenjena y con dos o tres tomates previamente lavados. Rayo un diente de ajo y pico también tres o cuatro ramas de perejil fresco. Con ellos y una cucharada de orégano, un poco de sal, otro de pimienta negra molida y una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra, hago una salsita con mucho sabor. Después, en una sartén bien caliente y con un poco de aceite, marco las rodajas de berenjena por las dos caras. Y ahora viene lo divertido que es montar las milhojas en una fuente de horno, disponiendo todos los ingredientes por capas. Lo llevamos al horno precalentado a 200 grados con calor por arriba y abajo y hasta que se doren. Milhojas listas para servir. Recién hechas son una fantasía.